Música Gracias por continuar con nuestra programación, nosotros avanzamos con más información en materia regional según el concejal del municipio de Uribarra en Jesús Superlano es ilegal el reciente aumento del pasaje en el transporte público decretado por la directora Nora Farías, autoridad metropolitana de transporte y tránsito en Barquisimeto y Cabudare El concejal del municipio de Uribarra en Jesús Superlano calificó como ilícito el reciente aumento del pasaje en el transporte público anunciado por la directora de la autoridad metropolitana de transporte y tránsito Nora Farías debido a que asegura el incremento no fue consultado ni fue establecido en Gaceta Nosotros los concejales y concejalas rechazamos rotundamente el aumento del pasaje o del transporte público Esto debido a que no hay ninguna consulta, no hay ninguna propuesta La directora de la MTT, la señora Nora Farías pareciera ser que viene jugando un papel de crear el caos en la ciudad Esto orquestado con este señor que ustedes ya lo conocen como lo es el señor Erick Zuleta que vienen haciendo un complot para crear el caos y la anarquía en este municipio Por lo tanto, nosotros, yo, como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano vamos a levantar un informe de esta misma manera, llevarlo a la Cámara Municipal para que llamemos a botón, como quien dice, a la señora Nora Farías debido a que es ilícito, es ilegal, es totalmente violando todo tipo de leyes y ordenanzas de este municipio que esta señora venga a aumentar, a aceptar y a decretar un aumento Incluso el alcalde es alcahueto de esta situación porque en Gaceta Oficial ya salió el aumento del pasaje Repito, violando todo tipo de ordenanzas, violando todo tipo de leyes de este municipio porque nosotros sabemos que para que haya o exista un aumento del mismo en este caso del transporte público, tiene que haber asamblea tiene que haber reuniones con los gremios e incluso tiene que haber reuniones con nosotros los concejales y concejalas Superlano manifestó que la directora de la AMTT, Nora Farías será investigada por el Consejo Municipal de Iribarren debido a que asegura está incurriendo en la ley aseverando a su vez que no existe un control en el cobro de pasajes por los sindicatos automotores y por el organismo que direcciona Farías Carla Ruiz, Somos Noticia Con motivo a celebrarse el Día del Estudiante los movimientos de distintas casas de estudios tanto de Lara como de otras universidades de Venezuela realizarán una concentración a fin de celebrar su rol y participación en el ámbito político y social del país Estudiantes de diversas universidades de Venezuela llevarán a cabo una concentración a fin de elogiar su papel y participación en las áreas sociales y políticas del país esto con la finalidad de celebrar el Día del Estudiante Universitario En este sentido, Iribi Rodríguez, estudiante de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado detalló al respecto Aquí en Lara se va a realizar el día viernes no es una marcha, es una concentración y bueno, nada, pues obviamente estamos en la semana del estudiante universitario no vamos a dejar pasar por debajo de la mesa el rol histórico que han tenido los estudiantes en este país y en el mundo a través de los años vuelvo a destacar que como estudiantes estamos pues dando todo lo de nosotros dando todo lo de nosotros para formarnos dentro de las universidades y no nada más formándonos académicamente sino con principios, con valores con conciencia de que este país requiere gente académicamente bien formada pero bien plantada también a nivel moral y eso es lo que estamos haciendo a través de obras como esta Importante destacar que vamos a participar en todas las universidades tanto públicas como privadas todo el movimiento estudiantil ¿Qué queremos? Bueno, que la mayoría de los estudiantes dentro de sus posibilidades se puedan acercar el sábado a la concentración entiéndase que en el caso de las universidades públicas si no hay transporte, si no hay comedor que es lo que no tenemos ahorita es muy difícil hacer el llamado a que se acerquen los estudiantes porque la mayoría son foráneos o sea, si viven fuera de la ciudad y realmente costearse un pasaje para llegar a la actividad es bastante difícil sin embargo, si vamos a contar con bastante apoyo de las universidades privadas que en este momento ellos nunca han dependido de transporte y comedor para poder seguir en sus actividades académicas pero la actividad va a estar buena vienen dirigentes estudiantiles de otras regiones del país y vamos a estar compartiendo con ellos hablando de lo que significa ser estudiante universitario hoy en día en este país, en Venezuela Finalmente, el objetivo de la concentración es reunir a los jóvenes de diversas casas de estudio y conversar sobre el significado de ser estudiante universitario en Venezuela destacando que contarán con la presencia de dirigentes estudiantiles a nivel nacional En otro tema, del 16 al 21 de noviembre se desarrolla en el Colegio de Médicos del Estado Lara el Congreso Pineda la cual reúne un gran número de especialistas en distintas áreas que durante esta semana brindarán información y atención a pacientes que padecen diversas enfermedades En el marco del Congreso Pineda que se desarrolla en el Colegio de Médicos del Estado Lara y que abarca distintas especialidades médicas Neris Navas, médico oftalmóloga prestó apoyo a pacientes que padecen el síndrome de Marfan el cual afecta, entre otras cosas, el área visual de las personas afectadas Vinimos a darle apoyo conjuntamente con la doctora Diana Barreto retinólogo en la parte oftalmológica allá vieron por la coordinadora de la fundación la nota explicativa de qué es la enfermedad que es una enfermedad de tejido conectivo del tejido conectivo que afecta desde el punto de vista epidemiológico tanto a hembras como a varones en la misma proporción tiene alteraciones esqueléticas alteraciones cardiovasculares y nuestro apoyo en la parte oftalmológica que es muy importante porque cuando se hace el diagnóstico precoz nosotros podemos podemos darle un tratamiento adecuado un tratamiento precoz y también las complicaciones que se pueden presentar en el área oftalmológica como son la subluación del cristalino tenemos alteraciones también a nivel de las miopías tenemos que tratar al paciente inmediatamente que sea diagnosticado para evitar que la función visual sea por lo menos el 100% por último Neris Navas oftalmóloga hizo una invitación a la colectividad a participar en esta edición del Congreso Pineda que del 16 al 21 de noviembre se desarrolla en el Colegio de Médicos del Estado Lara Enrique Suárez Somos Noticias Recuerden que pueden ampliar esta y otras informaciones a través del periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Vamos a una pausa al regreso más información www.noticiasbarquisimeto.com www.noticiasbarquisimeto.com www.noticiasbarquisimeto.com